7 de la mañana con 56 de Minuto. Recuerde que si usted se ha perdido algo de la información que nosotros le hemos brindado hasta ahora, puede ingresar a nuestra página de Facebook como también a nuestra página web www.avellalatv.com y ahí va a poder recapitular toda la información que hasta el momento le hemos brindado. Es momento de entrevistas porque vamos a hablar de un tema muy importante. El día de ayer se tenía que elegir a la nueva directiva del Consejo Municipal de la Paz. Sin embargo, debido a un desacuerdo entre integrantes de la bancada de Bien Común Somos Pueblos, pues se ha ingresado a un cuarto intermedio con el objetivo de que se decidió declarar esta medida del por qué, qué es lo que está pasando, cuáles son las medidas que se van a asumir, cómo va esta reunión. Bien, para hablar de este tema permítame saludar a la concejala Roxana Pérez, quien ya se encuentra con nosotros y que siempre es un gusto saludarla. La concejala, muy buenos días. Edison Restrepo, la saluda. Buenos días, querido Edison. Muchas gracias por el espacio. Un saludo fraterno a todos los paseños y paseñas. Que sea un lindo miércoles y que hoy tengamos finalmente noticias alentadoras para el municipio de La Paz, aunque esto parece cuesta arriba. Bueno, y eso es lo que queremos saber. ¿Por qué está cuesta arriba? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay estos desacuerdos? ¿Cuál fue de pronto ese punto detonante para esta determinación? Yo creo que el punto detonante es que el señor Arias no tiene en realidad un partido político. No tienen una visión de municipio, no tienen un plan de gobierno. Es más, el día de ayer, en plena sesión, el concejal Sogliano decía, nos hemos presentado dos semanas antes del tiempo que se venza a las elecciones. Y yo decía, pues claro que sí, por eso ustedes no tienen un plan de gobierno y no tienen una visión hacia dónde deberían estar dirigiendo al municipio de La Paz. Están totalmente divididos y están jalando cada uno para su lado. Y pues lamentablemente en el interín, la ciudad de La Paz, los paseños y paseños, estamos profundamente perjudicados porque entre que ellos solucionan sus intereses personales, económicos y de índole que no está vinculada a los intereses de la población paseña, pues lo cierto es que las casas se caen, las unidades educativas se caen, la salud no permite que la sociedad pueda ejercer su derecho de manera plena, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay ni siquiera material de escritorio. Se ha sobreendeudado al municipio de La Paz, generando un incremento sobreabundante sobre la deuda flotante del municipio en más de 303 millones, 970 empresas, microempresas y pequeñas empresas a las que se les debe, artistas a los que se les debe, y así podría continuar toda la mañana con todos los temas pendientes, entre ellos pues también sociales y humanitarios de riesgo. La población paseña no puede dormir y mientras tanto sus concejales y concejalas siguen peleando. Y lo más anecdótico de todo esto es que nos echan la culpa a nosotros, nosotros hemos rechazado a todos los candidatos, el problema es que ellos no tienen la capacidad de cohesión de su bancada y por supuesto no tienen la capacidad de dejar y despojarse de intereses para poder abordar la problemática de la sociedad paseña en general. Ahora, concejal, parece que hay división entre el mismo bloque, ¿no? Porque recordemos de que el señor que estaba postulado y el que se supone que tenía el mayor apoyo se hablaba de Lucio Quispe, sin embargo, claro, a última hora la postulación de la concejala Lourdes Chambilla cambia todo y es donde se pregunta a uno, ¿hay división entre ellos? ¿hay conflictos entre ellos? ¿qué es lo que está pasando? Porque eso también ha generado de que se lleve a un cuarto intermedio. Edison, por supuesto que hay división entre ellos y por supuesto que no se están pudiendo poner de acuerdo porque no tienen una convicción, no hay algo que los jale y los pueda unificar más allá de sus diferencias, lo único que tienen son intereses económicos y esos intereses económicos son individuales. Entonces, por supuesto que va a haber división y siempre la ha habido. Es más, el alcalde en algún momento, bueno, ha hablado de golpe, claro, uno habla de lo que conoce bien, el alcalde como exministro de Obras conoce de golpe y sus concejales también que están desesperados por ver cuándo lo van a sacar al alcalde. Debemos recordar a La Paz que los concejales y concejalas del MAS y PSP están imposibilitados de asumir la alcaldía por una restricción legal. Jamás seríamos alcaldes y alcaldesas y mucho menos entraríamos por la ventana. Los que están queriendo hacer eso y toda la población también lo sabe, son sus propios concejales y concejalas. Ahora, concejal, con respecto a este tema, con la postulación justamente de la concejal Lourdes de Chambilla, ante esta división en el bloque, el alcalde de la Ciudad de La Paz, Iván Arias, mencionaba de que se estaría gestando un golpe de Estado en el Consejo. Entonces, la pregunta es, ¿de parte de quién se estaría gestando este supuesto golpe al que menciona el alcalde Iván Arias? Es que, como te digo, es un absurdo porque ¿cómo podemos hacer un golpe si ellos son mayoría para empezar y están ahí presentes? Segundo, ¿cómo podemos estar haciendo un golpe si nosotros hemos rechazado a sus dos candidatos? Hemos rechazado a la concejal Lourdes Chambilla y hemos rechazado al concejal Lucio Quiste. Lo que pasa es que están desesperados porque no tienen mayoría en el pleno del Consejo. La bancada mayoritaria, porque es una bancada unida, cohesionada y con una convicción clarísima, orgánica y con una línea determinada, es la bancada del MAS IPCP. Y lo sentimos mucho, pero nosotros vamos a seguir trabajando orgánicamente y de manera en bloque, unida. Lo que sucede es que ellos no tienen mayoría porque no tienen la capacidad de cohesión. Y eso no es una responsabilidad nuestra. Ahora, concejala, sin duda alguna, claro, este hecho ha generado varios cuestionamientos entre los integrantes de la bancada, pero también llama mucho la atención todas las declaraciones que se van asumiendo día a poco, entre ellas lo que ha advertido el concejal Óscar Sogliano, donde él habría indicado que este desmarque y de que se genere un golpe de Estado, de que habría intereses y de que habría, entre otros temas, dinero de por medio para hacer esta división. Y son palabras mayores. Bueno, lo que pasa es que ellos hablan de lo que conocen. No pueden hablar de nada que no conocen. Van a hablar de golpes, van a hablar de sobornos, van a hablar de extorsión. Pero si nosotros hubiéramos tenido siquiera un acercamiento con uno de los concejales que han propuesto, el día de ayer hubiéramos tomado la presidencia porque nosotros hubiéramos aprobado la candidatura que se había propuesto a través de Lourdes Champilla. La hemos rechazado. Paseños y paseños, el movimiento del socialismo la ha rechazado. Lo que pasa es que están desesperados por justificar su incapacidad y su inoperancia. Y pues el señor Sogliano no viene de la gestión del señor Revilla. Entonces conoce todas estas artimañas. Ha sido parte también del golpe. Es lógico que hable de lo que él conoce también. Bueno, sin embargo, obviamente, claro, toda la paz está atenta a lo que vaya a determinar y a lo que vaya a pasar una vez que pase este cuarto intermedio. Consejera, ya aprovechando su presencia, hay otro de los temas también que debemos hablar con relación al alcalde Iván Arias. Ya ha cumplido un año de gestión. Un año de gestión que ha sido, sin duda alguna, muy criticado por los paseños, por las promesas sin cumplir. Sin ir muy lejos, no hace mucho. Nosotros mostrábamos cómo padres de familia hacen la denuncia correspondiente en el mal estado de la infraestructura de algunas unidades educativas y a quien le exigen una respuesta. Respuesta que hasta el momento no da. Yo creo que el señor Arias no tiene ninguna respuesta porque no tiene plan de gobierno. Entonces, por supuesto que vamos a tener el caos institucional que hemos tenido. El señor Arias tiene seis pilares. La paz en paz está clarísimo que ni siquiera su bancada puede mantener en paz. Mucho menos va a poder mantener en paz al municipio de La Paz. Tiene el pilar de salud y, lamentablemente, la salud se está cayendo. Los centros de salud no tienen insumos, no tienen medicamentos, no tienen ni siquiera material de escritorio. Estaban por cortarles el agua. No ha cumplido con la construcción de hospitales de segundo nivel. Mucho menos con incluir los laboratorios dentro de los hospitales de segundo nivel. En cuanto a obras, ni siquiera las obras de la anterior gestión ha podido entregar. Claro ejemplo es la Belisario Salinas, que de las siete ampliaciones, cinco corresponden a la actual gestión, al actual alcalde. Cinco ampliaciones de un contrato que tiene más de setecientos ochenta y ocho días de demora perjudicando al municipio de La Paz, pero no conforme con ello ha decidido incrementar el costo en más de un trece punto veinticinco por ciento. Esto es realmente absurdo. La única obra que ha hecho es pues el asfaltado de la avenida Valliviana en la zona sur entre la quince y la dieciocho de Calacoto, que coincidentemente colinda con el edificio del señor Doria Medina. Educación, tú mismo lo has mencionado. Las unidades educativas se están cayendo. Nuestras huahuitas adolescentes han tenido que retornar a clases con condiciones paupérrimas, sin protocolos de bioseguridad, sin insumos que protejan su vida y poniendo en sobra su integridad física por todas las condiciones de la infraestructura abandonada. Y por lo menos dos años han estado en confinamiento, de los cuales uno entero ha sido responsabilidad exclusiva del actual alcalde. Y podrían decir que no tienen plata, pero eso es una mentira. El mantenimiento tiene fuente de financiamiento que emerge del IDH y el IDH ni siquiera se revierte. Queda en arcas del gobierno autónomo municipal. Señor Arias, ¿qué ha hecho con esa plata y por qué está endeudando al municipio de La Paz para poder reponer lo que usted se ha gastado? En el ámbito de corrupción, porque él prometió un gobierno de datos abiertos y de transparencia, la ley de auditorías y fiscalización, que no se tenía hace más de ocho años, la ha peleado el señor Arias, pero de manera férrea. No quería esa ley de auditorías y fiscalización y en este momento está iniciando los procesos constitucionales en contra de la misma. Los Pumacataris, hay un sobreendeudamiento gigante en los buses Pumacataris y no ha iniciado una sola denuncia a raíz de esto. Supuestamente alega de que no ha podido hacer obras porque el exalcalde se gastó la plata anticipada de los impuestos. Tampoco ha iniciado una sola denuncia al respecto. Pero su gestión sí está y gira en torno a escándalos. Escándalos como los que hemos vivido el día de ayer en el Pleno del Consejo, que es muy lamentable. Pero también escándalos vinculados a acoso sexual, laboral y político. Dos subalcaldesas que han tenido que renunciar, dos subalcaldesas han renunciado por acoso laboral y político. Un subalcalde que ha tenido que renunciar por acoso sexual. Corrupción, hay voces de extorsión, muchas denuncias en torno a nepotismo. Y pues seguimos esperando que tenga gobierno municipal. Alguien que ha presentado su propuesta dos semanas antes del cierre de campaña. Bueno, eso es un poco improbable. Lo cierto es que el señor Arias no ganó en las urnas. Ganó la polarización de nuestro municipio y de nuestro país. Ganó la insensatez de los paseños y paseñas que votaron con el hígado y que no votaron con la intención de que las condiciones mejoren en nuestro municipio. Y espero de todo corazón que esto detone un cambio trascendental para las siguientes elecciones. Y no solo usted, concejala, sino todos aquellos que vivimos en la ciudad de La Paz. Queremos agradecerle estos minutos, que tenga un excelente día. Buenos días y un lindo miércoles. Que estén muy bien. Estaba con nosotros la concejala Roxana Pérez, con relación a todo lo que está pasando en el Consejo Municipal de La Paz, con relación también a la gestión del alcalde Iván Arias con respecto a todas las quejas que se han generado en este año de gestión. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Gracias.